Y yo dije, no, sí, descarada, entonces, y está bien, bueno, está bien porque siento que nosotros podemos acceder a algunas cosas, o sea, necesitamos más pan, necesitamos algunos puntos adicionales, entonces siento que está bien, pero coño, yo sí. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video, pues ahí tenemos a la divasa que ya se las cantó claro a los del cuarto tierra y dijo, el día de hoy pues yo sé que por la euforia de la nominación, de la salvación, pues no pasó nada, pero comenta la divasa que literal ella siente que esta chica Cristina únicamente se está juntando al cuarto tierra para su beneficio y salvarse el pellejo. Cristina, como que es muy obvio que ella se está juntando con nosotras porque ella intenta salvarte el pellejo, creo que ya se nota demasiado. Ahí lo comentó que ya se nota demasiado que literal nada más está utilizando el cuarto tierra para sobrevivir dentro de la casa y que no se le hace justo, que bueno que al final de cuentas deberían de sacarle provecho a esto y que acceder a ciertas cosas como que hace falta pan para los puntos de nominar, pero hasta eso que hay que ser muy cautelosos con eso y no decirle la estrategia mucho antes, sino literal casi casi el mero día decir que precisamente se va a nominar por tal persona y punto. Que no desde antes porque puede estropearse la estrategia, pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios, todos llegaron a la misma conclusión de que efectivamente únicamente van a utilizar a Cristina para los votos y ya. Lupillo dice que desde un inicio lo estuvo viendo así, que es un beneficio para el grupo, no tanto para ella. Pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.